Si tienes un gato, alguna vez te habrás preguntado si es feliz, así que hoy os traemos cómo saber si tu gato es feliz. La felicidad del gato es esencial, ya que su estado de ánimo afecta al comportamiento del mismo. Algunas señales que indican que está contento son las siguientes. 1. Ronronea. Si tu felino ronronea indica generalmente algo positivo, si ronronea cuando le acaricias indica que está feliz, pero si ronronea mientras te le acercas y en un tono agresivo puede que no esté muy contento. 2. Corre sin más. Si corretea por la casa sin motivo está demostrando lo bien que se siente. 3. Quiere caricias. Otra señal que indica que tu gato está contento es cuando te busca y se sienta al lado de ti buscando caricias. También cuando se acurrucan y frotan su nariz contra ti. 4. Te mira con los ojos casi cerrados. Cuando tu gato te observa con unos ojos casi cerrados o ni cerrados indica que te tiene afecto. 5. Juega con sus juguetes. Si tu gatito está concentrado jugando con sus juguetes es un gato feliz. A los gatos les encanta también que le dediques tiempo a jugar con ellos. 6. Come a gusto. Si al colocarle comida a tu gato come una buena cantidad y te mira con ojos dilatados es una señal de que está feliz. Si tu gato no come, no tiene por qué estar triste, ya puede ser porque no tenga apetito en ese momento, porque no le gusta o por otras razones. 7. Se frota contra ti. Cuando tu gato se frota contra ti quiere dar a saber que se siente a gusto contigo, también te impregnará con su olor, es decir, te estará marcando. Esperamos que les haya sido de ayuda, hasta el próximo vídeo.